¡Lo tengo de algún lado! Ahora, yo te digo a vos, te digo al Facebook y al Ifaclub. ¡Sí! La Ifaclub ahí, a mi chico de oro. Bueno, no, me dijeron que venía a festejar las 100 funciones, muchachos. Así que, como bien dice la cuestión, se ha remado. ¡Sí! ¡Se ha remado! ¡Se ha remado! ¡Vamos, venimos acá! ¡Estamos, venimos, 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 venimos. ¡Sí! ¡Se ha remado! ¡Qué divertido! ¡Estamos contentos, se ha remado! ¡No, nunca más nos vamos! ¡Sí, sí! ¡A mi amor! ¡Se ha remado! ¡Se ha remado! ¡Se ha remado! ¡Sí! ¡No hay derecho de adicción a hacerte amigo! ¡Se ha remado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ha remado, se ha remado! ¡Se ha remado, se ha remado! Siervo, 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 el viento ya siervo Siervo, siervo, siervo Siervo, siervo, siervo Siervo, siervo, siervo Mejitos y nejes, adolescentes Pueden que el mundo, viejas también En mar, como deja, pues lo pide Un cabello y un pantal, con tu hermano bailar ¡Oh! ¡Pueda llegar! ¡Pueda llegar! ¡Pueda llegar! ¡Pueda llegar! ¡Felicidad! ¡Pueda llegar! Se llama Felipe ¡Felipe! Es elista ¡Felista! La tiene grande ¡La tiene grande! ¡La tiene grande chica! ¡Pueda llegar! ¡Es como una gran manada! ¡Pueda llegar! Siervo, 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 siervo Siervo, siervo, siervo Siervo, siervo, siervo ¡Felicidad! Siervo, siervo, siervo Siervo, siervo, siervo Siervo, siervo, siervo Siervo, siervo, siervo ¡Felicidad! 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 ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¿Listo? ¿Preparado? Sí. ¡Ey! ¡Un brazo para todos! ¡Y un brazo a todos! ¡Gracias!